Seguramente ustedes, cuando le pongamos las imágenes de este video, van a recordar un accidente que nos sorprendía por la espectacularidad que tuvo y por lo inesperado que fue. Miren, era un auto que cruzaba en rojo, que chocaba este colectivo y que terminaba cayendo. ¿Se acuerdan? Esto ocurrió el 7 de agosto del 2022 en La Costanera. Terminó el colectivo de esta manera. En ese momento no teníamos bien en claro la cantidad de heridos, pero sí conocimos, lamentablemente, una historia que nos sorprendió muchísimo y que en su momento hablamos con la familia por las tremendas batallas que tenía que llevar adelante para lograr la cobertura de salud. La realidad de Diego. Les vamos a mostrar un antes y un después para que ustedes puedan entender. Esa imagen que le estamos mostrando en la pantalla de este maratonista, enfermero, que tenía una vida absolutamente normal, con un montón de sueños, con un montón de ganas, súper saludable, yendo a trabajar, por supuesto que tratando de proyectar lo que se había imaginado para su vida. Después del accidente, miren ustedes cómo quedó y cómo hoy sigue batallando con esto. No solo él, sino su familia. Esa imagen que estamos viendo desde cuando él corría las maratones, ¿no? Está así. Postrado en una cama, tiene que ir, por ejemplo, para levantarse para ir al baño con un andador. Esa es la realidad que vive hoy. Y con el móvil de Arriba Córdoba y la ayuda de Luchi Ibáñez, le vamos a contar cómo es su realidad. Cómo un accidente inesperado, como el que le mostrábamos recién, le cambió la vida para siempre. Luchi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandra? Buen día. Cómo un hecho, un choque, a veces decimos no queremos llamar accidente, ¿no? Porque aquí evidentemente hubo un auto que chocó a un colectivo y el colectivo cae al cauce del río prácticamente, que tiene nueve lesionados y entre ellos estaba viajando Diego Ramírez de 39 años hoy. Hoy vive una realidad totalmente diferente. Como vos mencionabas, deportista, pero trabajaba, trabajaba de enfermero en el Padre Lamón, acá. Él venía de trabajar y hoy su realidad, lamentablemente, es totalmente diferente. Porque tiene que estar en una silla de rueda contándonos esa dura realidad que le toca vivir hoy. Así que le vamos a dar paso. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Tu vida cambió ahí? Sí, sinceramente sí, porque no me esperé nunca de que esto iba a llegar hasta esta situación. Yo siempre tuve la esperanza de que en algún momento podía llegar a recuperarme. Pero el tiempo que hace ya, justamente este 7 de agosto, hace dos años, la verdad que uno va perdiendo la esperanza porque en realidad no veo una mejoría, digamos, más allá de algunas. Uno que ve en el día a día las limitaciones que tiene y tiene que seguir con esto, tomando medicación para tratar de dormir, para tratar el dolor también. Y si no fuera por eso, en mi día a día ya no es lo mismo que antes. Has tenido dos operaciones grandes, importantes, además otros tratamientos. Lo que persiste, me decías, es el dolor. El dolor, sí, persiste el dolor. Principalmente en la zona donde se articula la cadera con la columna y la pelvis. Justamente yo en ese lugar tengo un tornillo que articula la cadera con la columna. Y ahí se siente el dolor que se irradia. En toda la cadera, también en la pelvis y en la pierna izquierda. Bueno. Tu pelea hoy es, por un lado, la salud, el dolor medicina. Y también el no sentirte abandonado por quienes han sido los responsables de este choque. Sí. La verdad que, a ver, respuesta. Respuesta, yo puedo decirlo por lo que vivo en el día a día. Respuesta hasta ahora no he tenido desde, supuestamente, los que me están atendiendo ahora, la aseguradora que sería. Este, pero, en realidad, bueno, solamente algunas prestaciones y otras prestaciones no. Este, y bueno, de la parte de la justicia, yo consulto a la doctora y la doctora me dice que no va avanzando ese tema. No sé por cuál es la razón. Vamos a preguntarle justamente a la doctora Marina Romano si el sistema lo abandonó a Diego Ramírez. Sí, el sistema lo abandonó totalmente. Desde el primer día. Primero, su aseguradora le dio a cuántas gotas la atención médica. Nunca tuvo tratamiento para el dolor y mucho menos psiquiátrico. Él me ha manifestado ya últimamente su intención. Ya no, no, muchas veces no quiere vivir. Y esto es sumamente, realmente preocupante para todos los que lo rodeamos y tenemos la obligación de asistirlo. ¿Quién se tiene que hacer cargo? Primeramente, él tiene distintos sujetos obligados y responsables. Primeramente, su aseguradora debió darle el tratamiento y debe dárselo de por vida, pero un tratamiento integral. Se lo está dando a cuenta gotas. Pero también no hay que olvidar que él era transportado por un transporte público de pasajeros. ¿Transe? Exacto. Que tuvieron una reunión conmigo, se comprometieron a que él iba a tener una atención en un centro asistencial. Eso jamás se cumplimentó. Y finalmente, la falta de respuesta ante la justicia, frente a múltiples reclamos que le hemos hecho a la fiscalía del doctor Casas, donde hoy todavía después de dos años están intruyendo una pericia en accidentología. Es decir que vemos que hay otros casos donde las pericias se sustancian y se concluyen en un mes y estamos frente a dos años sin respuesta. Decimos siempre, ¿no? Hay hechos que ocurren en segundos que cambian la vida para siempre. Hay veces que ocurren tragedias donde mueren las personas. En el caso de Dios, que hay también cientos, miles de casos de que quedan en situaciones como esta. Recién decía la doctora que para vos es difícil vivir en esta situación. Y sí, porque yo antes estudiaba, trabajaba, hacía lo que me gustaba, hacía deporte, distintos deportes, además de correr. Y ahora tengo que estar tratando de planificar tiempos de hacer algo por 15, 20 minutos, descansar. Y ahora, estando sentado, me duele la cadera, y más si estoy parado. Hay veces que no solamente es el dolor, sino lo que genera el dolor, que es un malestar. En mi familia, las relaciones familiares a veces se ponen difíciles por ese tipo de temas. Por, digamos, cambian mucho el humor, por lo menos a mí, que trato de manejarlo. Pero bueno, no solamente me afecta a mí, a mi madre también. Y bueno, yo obviamente he agradecido a ella por todo, pero obviamente hay algo que escapa de mí, que yo siento, y que quizás ella me entiende, pero yo no se lo expreso de otra manera. Bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. Diego Ramírez, 39 años, corría, estudiaba, trabajaba. Un yo que lo dejó, lamentablemente, en esta situación. Y, digamos, además de esta situación de salud, está el abandono del sistema que planteaba recién la doctora Romano.